Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a este su canal de Silogracia. Y les sugiero que nos acompañen en esta cápsula donde hablaremos de Henry Cavill. Es alto, muy guapo y además el protagonista en The Witcher. Hoy por hoy tiene muchísimos fans, por eso vamos a hablar de este talentosísimo actor. Muchos y muchas conocieron a Henry Cavill en la serie de televisión The Two Doors. Los Tudor. Pero desde entonces la vida del actor ha cambiado mucho. Hijo de una secretaria y de un corredor de bolsa, Henry Cavill es el cuarto de los cinco hijos de la pareja. Cuando era pequeño sufrió acoso escolar. Lo confesó en la revista The Tales, asegurando que cuando era un niño, sus compañeros de colegio lo apodaron como Fat Cavill. Cuando Henry Cavill era un niño, comenzó a coquetear con el mundo de la interpretación. Lo hizo desde el colegio, etapa en la que empezó a interpretar personajes clásicos en el teatro escolar. Pero antes quiso ser soldado. Su constante disciplina y esfuerzo lo han llevado a tener una figura envidiable. Su personalidad es encantadora, aunque ha manifestado en más de una entrevista que el mundo de la interpretación siempre fue su primera elección. Henry Cavill pensó dedicarse a otras profesiones como las de soldado o historiador. Fue un chico con suerte. Henry Cavill asegura que se decantó por el mundo de la interpretación cuando, de pequeño, el actor Russell Crowe acudió a su escuela a grabar unas escenas de una película. Henry participó en ella como extra y aprovechó para pedir consejos al actor australiano. Cuando no estaba trabajando a ambos lados de la cámara, Henry Cavill se dedica en cuerpo y alma a actividades filantrópicas. Es el embajador de la Durell Wildlife Conservation Trust, una organización de conservación que se dedica a salvar especies en extinción. También colabora estrechamente con The Royal Marines Charity, RMC, que recauda dinero para proporcionar una mejor calidad de vida a Royal Marines, tanto en servicio como en la reserva y a sus familias. Ha sido el mejor Superman. Con Man of Steel, la fama de Henry Cavill subió como la espuma. Tanto que llega a ganar un galardón en las MTV Boobie Awards por interpretar al famoso Clark Kent. Una prueba de que Henry Cavill está en su mejor momento es The Witcher. La serie lanzada por Netflix a nivel internacional en diciembre de 2019 se ha convertido en todo un éxito. En esa serie, Cavill interpreta el papel de Gerald de Rivia, un mago muy poderoso que además de cazar monstruos, protege a una joven princesa huérfana. Si algo le debemos aprender a Cavill es su rígida disciplina en el gimnasio. Dejó en el pasado el terrible apodo de su niñez y comenzó de a poco a poco a ejercitar su cuerpo. El actor posee un físico realmente envidiable, fruto de horas y horas de gimnasio y dieta saludable. Entre sus rutinas se incluyen clases de Jiu Jitsu brasileño. Suele ser un chico de revista, por ejemplo Men's Health, donde Henry Cavill habla de sus rutinas deportivas y de cómo consigue ese cuerpo tan musculado. Henry Cavill es un actor diferente. Su inteligencia, su sabiduría y su encanto se notan rápidamente y la gente lo respeta. Admiran su talento y sin duda es un actor que tiene mucho potencial. Amigos, muchas gracias por ver este video y cuéntenos, ¿qué es lo que más les gusta de Henry Cavill? Déjenos sus comentarios y no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Que les vaya muy bien amigos y visitantes del canal. Muchas gracias. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.